¿Qué quieres que te diga, hermano? ¿Te me fuiste a los bloopers? ¡Mire la repetición, por favor! ¡No! Estaba completamente solo... Le digo, hasta el señor Alessandro León lo hacía. Sí, yo... Con eso le digo todo. Vaya, sea el rincón, agache cabeza, no sé, yo... Vaya a meditar, vaya al baño, yo qué sé, pero eso no se puede. No se puede perder un gol cantado. Como usted lo dice, León lo hacía. Hasta el señor León lo hacía. Es un gran jugador, un gran goleador Martínez. Desde acá, no lo...